Siete asentamientos humanos de la ciudad de Yurimaguas están exigiendo que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos registre el proceso administrativo de reversión de predios rústicos para que se conviertan en tierras municipales y así puedan lograr su futura titulación. Sobre este tema hablamos con el presidente del Asentamiento Humano Libertad del Paranapura, el señor Alfonso del Águila González. Con los siete asentamientos se prepara para una marcha hacia los registros públicos el día martes 7. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ingresado ya un documento que está mandando ladral, ni siquiera los asentamientos humanos, la dirección agraria de Loreto, para su preinscripción de este proceso que se está llevando para la reversión de estas tierras. Pero resulta que ya han pasado seis días, siete días, y todavía no lo han registrado. Y esto pues lo pueden hacerlo en dos, tres días. Y el plazo máximo según la ley es diez días. Y nos acercamos el día de ayer y nos dicen que va a tardar lo menos diez o veinte días más, como quien querer ganar tiempo para que nos puedan poner una avenida cautelar. Y eso pues esta vez no le vamos a permitir, porque ellos están vulnerando la ley. La ley dice en tres, cuatro días y el plazo máximo es diez días. De no llegar a un consenso el día martes 7 de diciembre, estos vecinos de los asentamientos humanos estarían realizando un plantón al frontis de la SUNAR. Si el día lunes este proceso administrativo no está registrado en los registros públicos, el día martes siete asentamientos humanos estamos marchando para hacer un plantón frente a los registros públicos. Estamos hablando por lo menos de unas más de unas mil personas, son siete asentamientos. Esta fecha se van a hacer presente todos los asentamientos humanos, como también los dirigentes sociales. El asentamiento humano Pifayal, el asentamiento humano Buenos Aires, asentamiento humano Santa Marta, asentamiento humano Libertad del Paranapura, asentamiento humano Villa del Paranapura, asentamiento humano Brisas del Paranapura y el asentamiento humano Plata. Los siete asentamientos unidos todos los presidentes, van a estar también los abogados y también algunos que se están sumando como los dirigentes sociales que se solidarizan con nuestra problemática sobre esta reversión de tierra. Este proceso ya lleva tres años en pie de lucha para lograr la titulación de todas estas tierras que albergan a más de mil familias. Una vez que esto ya se ha revetido a favor del Estado, pasa a manos del gobierno regional nuevamente. Entonces nosotros también los presidentes deberemos pelearlos en la sesión de consejo, de consejeros y pedir que esta propiedad pase ya a manos de la municipalidad provincial de Alto Amazonas y automáticamente se estaría convirtiendo en terrenos municipales. Es ahí donde nosotros ya los presidentes empecemos ya a gestionar nuestro título gratuito para todas las personas más necesitadas de todos los asentamientos. Es por eso que esto está. Con respecto al diálogo que sostienen con el funcionario Néstor Sifentes, esto fue lo que señaló. El lunes estamos siendo nuevamente los presidentes con los abogados porque es el último día, el décimo día y vamos a ver si el señor Néstor Sifentes nos da siquiera cinco minutos para ver el por qué, el por qué no lo han registrado. Ellos aducen que falta de, a falta de personal. Pero hay otras cosas que están de la noche a la mañana están, lo están registrando y eso solamente es un registro, nada más. Una revisión vamos a poner de un día y nuevamente se lo registra porque todo está de acuerdo a ley. Nosotros no hemos obviado nada y el documento que se está mandando para la inscripción es del gobierno regional, de la dirección regional agraria de Loreto. No es de los asentamientos, sino como nosotros estamos luchando este proceso de reversión, entonces uno de los requisitos es que se lo registre por medio del gobierno regional al proceso administrativo y eso lo vamos a luchar y eso lo vamos a hacer que se lo haga. Cabe mencionar que el asentamiento humano Libertad del Paranapura tiene 374 lotes y alberga a unas 500 o 600 familias aproximadamente que se verán beneficiadas si se logra llegar a un acuerdo. Nosotros no estamos pidiendo nada fuera de la ley, nosotros estamos trabajando lento, perseguro, todo de acuerdo a ley, señor.